Saludos amigos de Recuerdos a Escala, en esta emisión de Recuerdos a Escala, aquí estamos una vez más acompañándolos, es viernes, viernes 30 de abril, es Día del Niño amigos, vamos a celebrar el Día del Niño, todos somos niños a final de cuentas, vamos a saludar a todos los niños, a todas las niñas que nos sintonizan y que nos ven a través de Youtube, de Facebook, en Recuerdos a Escala, saludos a todos ellos, a nuestros amigos y a nuestros clientes, en esta ocasión vamos a presentarles estos sultanas con luces a escala 1.32, recuerden que tenemos escala 1.43, 1.32 y 1.18, tenemos una amplia gama de modelos, el modelo que ustedes gusten y quieran, este transporte es del norte, hay todos sus detalles, todos sus accesorios y este flecha amarilla, este poderoso flecha amarilla, Sultana Trada en flecha amarilla, pero no los quiero entretener más, vamos a ver el video para que vean todos los detalles de estos modelos amigos a escala, los felicitamos una vez más de Recuerdos a Escala, adiós y hasta la próxima. Recuerdos a Escala, adiós y hasta la próxima. Recuerdos a Escala, adiós y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima amigos de Recuerdos de Escalar. Adiós.